Atención Tingo María, gran campaña médica con dos especialidades, neurología, y varices, tratamiento para las diferentes enfermedades del sistema nervioso con mapeo cerebral, y tratamiento de varices sin operación, a cargo de los más reconocidos especialistas, dos únicos días, sábado tos, y domingo tres de julio, de nueve de la mañana a siete de la noche, en el centro médico Madrecita, Avenida Raimondi dos cinco siete, Tingo María, no dejes pasar esta gran oportunidad, y acude a esta gran campaña de neurología y varices, recuerda, sábado tos, y domingo tres de julio, solo dos únicos días, te esperamos.